Desde que el municipio decidió flexibilizar la actividad de hoteles, cabañas y alojamientos autorizados, entre el lunes 18 de mayo hasta este miércoles, es decir, 10 días, se registraron 163 personas, de las cuales 41 de ellas provenientes del área metropolitana de Buenos Aires. Del total de pasajeros, el 69% resolvió albergarse en la zona periurbana y no en el casco céntrico de la ciudad, informó la Subsecretaría de Desarrollo Económico y Productivo del Municipio. Durante esta fase del aislamiento social, preventivo y obligatorio, es requisito exclusivo de admisión en los establecimientos la presentación de los correspondientes permisos para circular por el territorio, por realizar alguna de las actividades exceptuadas por el Gobierno Nacional, así como la solicitud de permisos de ingreso a nuestra ciudad. A su vez, los alojamientos, sus propietarios y empleados deben respetar un estricto protocolo de atención que abarca desde una capacidad reducida al 50% a rigurosas normas sanitarias. De las 163 personas que se alojaron en estos días, 84% lo hizo con permiso de tránsito nacional, 11% con permiso provincial, 3% con permiso de regreso a casa y 2% por turno médico. En cuanto a la procedencia, 82 personas son de la provincia de Buenos Aires, de localidades de menos de 100.000 habitantes, 41 de la ciudad de Buenos Aires y conurbano, 17 de la provincia de Córdoba, 9 de Santa Fe y los restantes se dividen en orden decreciente entre las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro y Mendoza. 90 de los 163 se hospedaron en hoteles, mientras que las cabañas recibieron 73 visitantes. El pico máximo de ocupación se generó el martes de esta semana con 36 personas en total.